muy buenas chavales bienvenidos de nuevo a mi canal seguimos con el acto número 2 capítulo número 2 de gear 5 esta parte la vimos al final del vídeo anterior aún así con el punto de guardado y tal pues no me ha respetado el punto de guardado y así pues enlazamos un vídeo casi con el otro vamos a vamos a darle caña vamos a llegar vamos a llegar a la puerta vamos a llegar a la puerta vamos a llegar a la puerta de antes vamos a mirar un poquito esto que no sé si por aquí habrá o puede que haya algún tipo de coleccionables no creo que no hay tipo de coleccionables por aquí pues eso se nos quedó en que el tío el tío de ella había muerto vale habíamos estado sí pues eso vamos a llegar a la puerta vamos a entrar vamos a reventar el capítulo el capítulo número 2 del acto 2 vamos a ver dónde hay que entrar vale por aquí detrás venga let's go jd te ocultó un gran secreto yo hice algo muy parecido tú nos contaste tu secreto el uno ya bueno eh ahí fuera eso es new hope eso que es las coordenadas de marcas la puerta cual nueva ubicación new hope solo hay que abrir paso al esquí vamos a a ver en bar no ahora mismo tengo el equipo que quiero eh ahora mismo tengo el equipo que quiero y lo tengo hasta arriba trituradora y cañón triple uff aquí hay jaleo eh vamos a abrir el mapa venga va que es esto pasadizo vale es como un mundo abierto no ya ya estamos en el mundo abierto ¿no? abre la puerta para que pase el esquife vale hay que abrir aquello si vamos a vale abrimos esto y bueno vamos a avanzar en la historia sin más vale investiga las coordenadas de marcas venga vamos al esquife venga vamos al esquife vamos a guardar un par de armas en el esquife ya sabes para emergencias new hope usa x what como se almacena tío no me quito de la cabeza una cosa jd y el asentamiento 2 crees que marcus lo sabía lo que hizo te refieres oh puedo subir yo aquí arriba y el otro abajo vale no 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 tengo que llevarlo tengo que llevarlo yo sí o sí venga así que vamos a llevarlo nosotros vámonos compañero no me deja no me deja guardar no sé cómo ni por qué pero no me deja vámonos ¿qué hay que hacer tío? vale eh new hope que llegaremos con llegaremos con esto ¿verdad? con el esquife ¿no? un tuyo si no no lo entiendo vale aquí es la zona mundo abierto efectivamente uuuh marcus ya has vuelto a nueva efira acabo de aterrizar estáis cerca de new hope hombre cerca cerca una pregunta ¿cómo sabremos que hemos llegado? ahí hay algo ahí hay algo tiene que haber coleccionables por aquí seguro así que buscad las pistas pistas vale vale vamos a nueva ubicación contra el túnel ferroviario pero por ahí ponen el new hope vamos a ir a new hope vamos a ver ¿a cuánto está? nada vamos a meternos ya vamos a meternos ya al lío vale incoercionable otra cosita para mejorar a Jax cañón corto que tenemos vale da bien que hayan mezclado un poco el mundo abierto y demás lo están haciendo ahora todos los juegos lo ha hecho Metro lo han hecho lo han hecho con Rage 2 lo han hecho con muchos juegos ahora mezclan la direccionalidad con el mundo abierto y no viene nada mal porque así tú puedes alargar el juego un poquito más como así nosotros vale capítulo 3 ya vale vale encuentro las instalaciones de New Hope vamos a encontrarlas pero ya ¿ahí hay algo? ahí estamos uff ¿te imaginas que al final a esta se le va la olla se le va la olla y empieza a matar a todo el mundo tío vamos a coger granadas vale ahora mismo estamos hasta arriba de cosas es decir estamos de munición hasta arriba ahí puede que hayan más cosas uff lanza granada vámonos cuando nos están dando tanta munición es que ahora empieza empieza lo gordo seguro vale un tren descarrilado este es el sitio pero la entrada está bloqueada busquemos otro camino que hay algo y no podemos entrar por ahí realmente en equipo o en viene hielo ¿y qué hago chaval? ¿qué quieres que haga? vale para arriba realmente donde mejor se aprovecha la experiencia no estamos dependiendo de calidad de visualización y tal es en consola porque son juegos ya que requieren mucha potencia si queremos que se vea perfecto claro si queremos que se vea de la hostia vale me ayuda esto a meterme pero ¿por qué se da? hostia el viento what the fuck acabo de pillarlo wow ahora sí ahora sí te he reventado chaval uff es que hay que tener cuidado con la vale esto no se va esto se irá en su sitio esto se irá en su sitio uh quien me está reventando ¿qué es eso tío? a ver si me ayuda vale vamos a darle un poquito de... vamos a electrificarlo un poquito vamos a darle duro ya ahí está electrificado hay que reventarlo hasta uno vale ahí se reventó ahí se reventó por aquí parece que no hay nada más ¿por qué no anda? ha quedado bloqueado un poco esto que es un lanzagranada la munición vamos a cogerla perfecto munición para eso ¿aquí qué hay? un cañón triple no, no vamos a coger nada vámonos vale depósito de envío camino de hope vale aquí hay cositas uff que bueno me da miedo que me den tanta munición y tal me da mucho miedo mucho miedo compañero que me estén dando tantas cosas ¿eh? aquí hay más ¿qué pasa? ¿qué me está cambiando? granada de fragmentación ¿por qué? ¿por qué me las cambia? si tengo lo mismo puesto granada de fragmentación no sé ¿se ha bugueado eso ahí también? joder tío se está bugueando todo crack vale ahí hay otra puerta vamos a ver aquí que aquí tiene que haber algo de jacks seguro vale un enforcer vale un coleccionable no chaval el coleccionable cógelo completado una carta inter vale vámonos por aquí aquí está el camino sí señor uf aleteo por encima eso es que hay algo hay algo eh eh aquí ha vitillado algo no 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 ha brillado nada un enforcer no quiero no hay nada que brille por aquí nada que brille por acá aquí hay trituradora ahora mismo de hecho fui yo viene ahora viene ahora un pejordo tanques de estasis sabéis que es el correcto tanques de estasis entendido espera que es eso oh oh puede que tengamos un problema hola sí tenemos un problema hola hola voy a tirar el lanzagranada ¿eh? cárgate chaval no te pongas delante campeón como está de vida está low ya aló vámonos oh que talegazo compadre no no chaval que no te mate déjalo ya ¿no muere o qué? ¿no quiere morir? parece que no quiere ahora sí muerte hombre la maza rompedora está rotísima chaval esto pega como una cosa mala esto está roto esto está rotísimo como una cosa mala lo que pega esto mirad bomba esto está rotísimo chaval para aquí puede que haya algo algún tipo de coleccionable o algo voy a mirar por aquí munición que no me interesa porque no creo que me vaya a dar munición y aquí hay una pequeña apertura venga habrá algo para Jax o una entrada ah no vale pues hemos dejado quizá ahí una zona de búsqueda vale vale eso no son tanques de estasis ¿pero qué son? nada bueno eso te lo digo yo hombre acabemos con eso en silencio humba como rompe eso chiquillo como rompe eso compadre hay varias opciones es decir quítate del medio quítate del medio chaval bodyblock te quitas del medio vale si le damos al círculo lo que hacemos es directamente un melee vale que a lo mejor hay algún tipo de trofeo de derrota a tantos cuerpo a cuerpo es lógico puede que haya alguno en plan así pero si tenemos algo así lo mejor es van a reventar a dos o tres a la vez estaba claro estaba claro que había que reventar así estaba clarísimo vamos ahí lo llevas crack ahí lo llevas fenómeno oh corre un poquito quítate del medio hay que pegar aquí un estuendo vale parece que se ha reventado ya que se ha reventado ya la la maza no hay problema porque estamos bastante bien ahí hay algo la nave de fragmentación no sé dónde tenemos que ir hay que ir allí pero hay que entrar rápido porque me matan me matan me matan me matan me matan por tarugo vale roto eso no pasa nada vamos a estar aquí un poquito tranquilo un momentito vamos aquí tranquilito lo tenemos todo ahí está todo perfecto venga al lío entramos ya a muerte y otra vez ahí sigue habiendo gente hay mucha gente de esta necesito necesito munición necesito cosas oh no 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 tira yo un tubo de granadas y listo estaba claro que me iba a reventar que iba a auto-reventarme tiene lo duro chaval no se sabe la vida que tienen si parece que va habiendo menos cantidad me van a reventar necesito necesito munición tío necesito munición a muerte ufff revientan las sanguijuelas estas chaval wow como quitan de vida dan muchísima vida que bueno eso ha sido ha sido el momento justo tío venga la recarga la recarga rápida se que eres tú tío pero tengo que darle a la a la sanguijuela esa cojones wow brutal tío el daño que hace el daño que hace la manada esta tío de sanguijuela es brutal venga un escudito brutal el daño que hace chaval brutality venga munición tío vale mandada derrotada necesito necesito cosas tío necesito munición necesito de todo tío vamos a mirar aquí a ver si hubiera que hace tiempo que no encontramos algo de jacks hace tiempo que no encontramos hay que ir adelante si si hace tiempo que no encontramos una una vale aquí hay cosas y vamos a mirar ahí también por si hubiera algún tipo de coleccionable o algo no solo hay aquí detrás nope vale pues nada vámonos eh granada aquí no de enforcer venga vámonos ahora si eh como que no ayúdame ahí que abrimos entre los dos cojones vamos a cavarlo de arriba oh no no me ha sentado bien jack danos luz eh muchachos como va justo a tiempo marcus no hay laboratorio ni tanques de estas islas que es esto luz o algo estamos en una celda de una prisión vale ábreme eso jacks se abre eso se abre eso y no hay nada tío de verdad hombre por favor hombre por favor busca la idea de vale otro coleccionable vamos a intentar mejorar ahora eh creo que se mejora ya eh a ver otro coleccionable directiva vale fuera esto a ver cuántos tenemos 15 componentes cojones mejora esto chaval la trampa eléctrica dura el 50% más coloco una segunda trampa eléctrica sin destruir la primera trampa eléctrica ralentiza aún más a los enemigos los robots de descarga persigan al objetivo causan el doble daño que bueno eso tío en hallar después mejoro este cuando consigamos una cosita más mejoramos mejoramos ese va a ser una puta locura mejorar entero a jacks seguro que es un logro y es difícil va a ser va a ser difícil de conseguir análisis de paciente vale un paciente no sabemos si somos nosotros podemos leerlo después quizás me estoy dejando cosas atrás seguro tío vale a ver si encontramos por aquí no no ¿dónde vamos loco? tiene que ser por ahí seguro tiene que ser por donde hemos cogido ¿podríamos saltar? efectivamente podríamos saltar que desagradable todo ello vale 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 va a ser la diosa va a ser la jefa final tiene toda la pinta y será familia de la chica esta de Kite tiene toda la pinta de que va a ser familia de Kite o algo de eso tío estoy seguro por eso ella tiene esa visión o era su abuela o algo no lo sé me da que esa chica era su abuela estoy seguro creo que sí creo que sí vale ahora van a empezar a salir uff hombre vale vale busca la ia de Niles estoy lista para conocer a ese rarito de Niles uff viene un pecor tiene pinta de que viene ahora un boss delicado tiene pinta de que viene ahora un boss delicado oye alguna idea de que le vas a preguntar al tío que sabes sobre el tema de tu conexión creo que primero le preguntaré sobre el asunto de los niños encerrados vale es justo y luego y luego que tiene que ver todo eso conmigo es la abuela vale quítate vamos a ver tengo curiosidad ya con el tema a ver si es que somos familia del Niles ese o ahora empieza empieza ya empieza ya uff tengo miedo aquí otro coleccionable disco de datos gastados representante del grupo preocupada de administración presente uff se lo están llevando a otro sitio quizás quizás no sea quizás no sea todavía el boss vale quizás todavía no sea el boss final es decir será a lo mejor un boss más adelante pero no en esta zona porque ponía algo del traslado no lo sabemos marcus no ha funcionado escuchas escucharemos lo has oído me estás escuchando si ese es Niles sigue estando como un cencerro jack ven y saca todos los archivos que puedas ¿qué haces? uff ¿qué haces? viene otra bandada tío que pesado loco que pesado tío es la purga final ya ha empezado puedo acabar como alguien me dijo una vez dulces sueños hay que hacer loco vamos a correr como unos cosacos quizás no debemos atraer un coleccionable pero hay que correr vas un poco tarde ¿no? uff vale nos hemos dado la energía también de vida ahora viene alguien algo gordo ahora viene algo gordo ¿podemos cruzar? ¿podríamos cruzar? uff no sé por dónde tengo que ir si por arriba o por dónde o por abajo es por aquí vámonos vamos a avanzar que tampoco son tan chungos no hay tanta gente huye de New Hope vale what the fuck chaval hay alguien detrás tengo a alguien detrás seguro hay un franco ahí tiene muchos retrocesos este arma tiene muchísimos retrocesos me está viendo y a la izquierda creo que hay alguien también ese reventado ese reventado cuidando pero muere o no chaval vale un momento voy a mirar voy a arcahuetear un poco ¿no? vale cogemos esto ¿hay una gente? claro que hay una gente chaval estaba claro estaba claro voy a coger toda la munición que pueda y así nos podemos ir creo yo vamos bien vamos vamos muy bien esto por aquí la tituladora podría cogerla voy a cambiar la tituladora por la galet quizás hace más efecto aquí uff ¿dónde vamos tío? vale hay que tener equipado hay que tener equipado el vale otra vez por abajo vale acabamos de New Hope no me gusta no me gusta de acuerdo creo que ya he visto bastante por hoy y por mañana y para siempre y para siempre vámonos volvamos al esquife y veamos si tenemos una pista sólida vale capítulo 4 el origen de todo vea vea la antigua central Locust ajá he luchado muchas veces allí y no había oído hablar de ningún laboratorio pues eso es bueno para nosotros si tú lo dices el problema es que la fuente del mensaje estaba codificada vale rastrearemos el origen del mensaje a través de las torres de comunicación vale pues vamos pues vamos a la antigua a la antigua muralla y lo dejaremos ahí mira ahí puede que haya algo no sé si hubiera si puede que haya algo vamos a bajar un momento bájate por si antes me quedé con ganas de entrar ahí vamos a entrar por si hubiera algún tipo de coleccionable que para eso se ha convertido el juego en un mundo abierto ahí estamos una pieza que para eso se ha convertido esto en un mundo abierto para que la gente pueda bajarse ahí hay otra eh eh aquí hay algo vamos a mirar si hubiera algún tipo de vale fantástico tiradora reliquia vale fabulosa hace tiempo que aquí no vive nadie aquí no podríamos saltar ¿verdad? no vale pues nada vámonos hemos cogido un hemos cogido una mejora que como os he dicho antes vamos a trampalécticas ralentizan a los enemigos vamos a encontrar la muralla dígate no puedo tirarme encontramos la muralla y nos quedamos por ahí vámonos ya estamos al ladito al ladito de la de la supuesta muralla ¡Etu Novix! me has cogido grabando tío muchísimas gracias por el follow loco muchísimas gracias por suscribirte tío ahora tienes licencia para banquear como nosotros tío espero que lo pases bien viendo los vídeos y espero que disfrutes vamos a dejarlo bueno podríamos entrar podríamos entrar abriré la puerta sí vamos a abrir la puerta para ver si se nos crea un punto de guardado y cuando se nos crea un punto de guardado lo dejamos por aquí muchas gracias tío por haberte suscrito que me has pillado ahí grabando infraganti ahí está a la vieja CGO nunca se le reconoció el mérito por sus avances en tecnología de puertas o quizás sí exactamente el que se merecía hay que entrar y desatascarla vale vale ahora sí bueno voy a quitarme del bodyblog vale vamos a dejarlo por aquí muchísimas gracias a todos nos vemos en los próximos vídeos gracias por el apoyo que le estoy dando a la serie por el apoyo que le estoy dando al canal y nada vamos a seguir dándole caña mañana por la mañana lunes tenemos directo por la mañana y por la tarde tenemos doble directo reventando el guía 5 vale así que nada espero veros por ahí gracias a los nuevos nos vemos en los próximos vídeos y en los directos y adiós no 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 Gracias por ver el video.